... Contame un poquito el motivo de estar acá y esto tan lindo que tiene que ver con el hecho de la cultura Si, la verdad que bueno una noche maravillosa linda cantidad de público, la verdad que no me esperaba tanto pero bueno, vinimos a conversar un poco sobre lo que es la cultura y cuál es el rol de gestor cultural en los diferentes ámbitos sobre todo, bueno, apuntalando un poco en esta nueva gestión que se inicia aquí en La Tordilla para poder hacer la puesta en valor digamos, y recuperación del viejo museo histórico municipal que ya, bueno, por distintos motivos, ha sido un par de años que estaba cerrado y ahora, bueno, esta nueva gestión, la idea es ponerlo en funcionamiento de nuevo ¿Cómo te gustan los desafíos? Sí, la verdad que sí, la verdad que es algo muy lindo bueno, en lo que uno trabaja, ¿no? y siempre algo inquieto tratando de hacer cosas nuevas y en este momento tratando de ofrecer a la Municipalidad de La Tordilla bueno, los pocos conocimientos que uno ha ido recopilando a través de los años ¿Cuándo se estaría poniendo en marcha todo lo que hace el museo? digo, por ahí, si bien está reabrirlo y ponerle toda la pila uno siempre dice que indudablemente toda localidad tiene su cultura y puesta en el museo creo que es la mejor exposición ¿no? Sí, la verdad que sí acá, bueno, están recuperando el edificio que estaba bastante deteriorado porque, bueno, hacía largo tiempo que estaba en desuso y estaba cerrado ahora han empezado por lo que es la parte de edilicia que es con los revoques la regla de algunas grietas y sobre todo la pintura tanto en la parte interior como exterior yo calculo que para mediados del año que viene se podría estar pensando en una inauguración o una reapertura de puertas lo que pasa es que, bueno hay que recuperar y conservar nuevamente todos los elementos que hay ahí adentro hacer nueva gráfica pero sobre todo hay que, bueno hacer algún par de reuniones con la municipalidad a ver cuál es el tinte que le van a dar ese era un museo histórico y yo calculo que con la nueva figura del cura broochero y la incidencia que tiene aquí en la Tordilla seguramente se va a dar otro tinte histórico ya más que todo tirando para el lado de lo religioso bueno, es un tema que hay que ver para ponerse de acuerdo entre los diferentes actores para ver también lo que la localidad de la Tordilla quiere y de ahí empezar a trabajar en el guión del museo así que, bueno yo calculo que en esta parte del año esta última parte del año que se va a trabajar sobre todo en el edificio luego, bueno habrá que ver en los meses de enero y febrero que casi seguro va a parar porque, bueno todo el personal entra de vacaciones y demás así que calculo que para la mitad del año próximo Digo, recién marcaste la cantidad de gente que ha venido y también lo que fue la interlocución digo que eso también por ahí demuestra el interés de la cultura ¿te ha sorprendido? ¿te ha sentido cómodo con todo esto? sí, la verdad que sí muy cómodo porque, bueno todo el mundo está como muy ansioso, ¿no? viendo lo que va a pasar en el museo y sobre todo que no tuvieron reparo ni en ningún momento miedo, digamos a poder expresarse lo que ellos sentían lo que venían a buscar esta noche y lo que pretenden para un futuro cultural, digamos es gente que ha venido un lindo marco de público y sobre todo con mucha inquietud para trabajar por la cultura de la Tordilla Gustavo, como siempre, gracias y sabés que el medio está siempre ante la disposición no, muchas gracias a vos, Fernando, por estar y bueno, yo sé que vos apoyás mucho la cultura sobre todo, bueno allá en el rodito que el que necesitamos estás así que un millón de gracias muy agradecido un millón de gracias y un millón de gracias un millón de gracias